Hola chicos y chicas, me apetecía jugar un poco con Brigitte y como en Todos Contra Todos es un poquito, como decirlo, fácil de matar porque la hacen un buque, sobre todo los Junra, he decidido jugar una partida normal, a ver que tal sale a ver si nos atacó a un equipo decente Esta semana vais a tener solo vídeos pregrabados porque tengo mi graduación, tengo un trabajo, tengo una conferencia y tengo las prácticas Así que como saque tiempo para vosotros, vamos, Cristo viene y se arrodilla ante mi por haber conseguido semejante proeza Pero como no va a pasar, os voy a dejar una serie de vídeos pregrabados, entre ellos este, hasta el viernes A partir del viernes ya todo debería ser normal, recalco el debería También un detalle importante es que la serie diaria va a estar apagada, gracias a Dios, así no tengo que pasar miedo Hasta el sábado, que el sábado justo antes del directo oficial, que es el directo de leveando al personaje del canal Tendremos un directo de una hora de Dead Space, que si señores, una hora de puñetero Dead Space Que mal lo voy a pasar, pero bueno, venga, no vamos a pensar en eso, vamos a intentar Vamos, rojo, me tapas la pantalla, tu culo es enorme ¿Algún español? Sí, yo Vale, tenemos otra, anda mira, tenemos otra y con la misma skin Venga, 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 aquí a confrontación, confrontación, confrontation Confrontation Vale Vamos a curar al cerdo Que me he venido muy arriba, chicos, me he venido muy arriba, eso hay que admitirlo Lo que me he venido de arriba, sí, 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 sí Tchhhh... dla, ¿Dónde vas tú, guapa? Me voy Me cago en sus muertos Es que claro, ahora no tengo Pues nada Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale Vamos a matar a esta Ahí, fuera Vamos Vamos Adelante Vale Perfecto, perfecto Vamos a por la niñita Bumba Adiós niñita Vamos, vamos, vamos Perfecto Será mejor que no os crucéis en mi camino Curación Perfecto Bueno, bueno, bueno Curamos Vale, nos vamos, nos vamos Ay, nos hemos quedado atascados Calturan Perfecto Oh, me ha dado ¿En serio me ha dado? Pero si Estaba A ver, a ver, a ver Asesinato Pero si estaba yo dentro del edificio ¿Cómo me ha dado? Oye Qué raro Qué raro, ¿no? Yo creo que no me debería haberme dado A lo mejor lo he calculado mal Que también puede ser Pero yo creo que no me debería haber dado Ya empezamos con las counters Me cago en la leche Tenía muy poca vida Tengo que esperar el grupo Venga chicos Que lo estáis Es que no Ahora mismo Tenemos que hacerle counter A la A la Zarya A la Uff Qué buena pata Vamos Nada Hay que ponerse las pilas Chicos No sois iguales Pero Sí muy parecidos Tengo ganas de ver Cómo se desarrolla La historia de Hanzo La verdad Muchas ganas Y hemos entrado en zona Vale Una vez que estamos aquí dentro Tenemos la ventaja Curamos al soldado Madre mía Madre mía Hay un Le pegamos No vamos a salir Curamos aquí al compi Macho Es que hay demasiado ahí Es que no podemos salir No podemos ni asomar cabezas Cerramos Pero aquí aguantamos O sea Pueden hacernos Hala A tomar por saco Vale 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 Vamos 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 Perfecto 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 Wow Está ahí la ¿Cómo se llama? La La diva Esta sigue por aquí Ya no está ahí Uff La widow Se estaría cebando Si no fuera porque Tiene mala puntería Vamos a curar ahí un poquito No lo puedo curar Ahí está Vamos Vale 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 Nos vamos ahí Uy casi Uy casi Uy casi Uy casi Vamos Vamos Vale Madre Madre mía Madre mía Dando en el día Dando en el día Parda Uff Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Pumba Uy tan tranquilos Vale Perfecto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Pumba Vale Hasta aquí Vamos a pegarle a la widow A ver si conseguimos matar Si Bien 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 Está intensita la cosa Está intensita No me habría venido mal Más tiempo Para prepararme No tengo prisa A ver si dicen algo Tengo curiosidad Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ronda Tres Capturad el objetivo Jajajajaja Jajajaja 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 Nada me para los pies He visto al enemigo Jajajaja Jajajaja Vamos a entrar aquí A molestarla Vale, perfecto La tenemos, la tenemos Perfecto, perfecto Vamos a ver aquí Muy buena, muy buena por su parte Vale, la Tracer se nos escapa Sin ningún problema A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la fotoría ahora? ¡Uy! Para adentro Quieto ahí, quieto ahí Vale, han cogido una moira Espérate, vamos a ir poniendo por aquí Curamos ahí Ponemos escudo, nos retiramos Madre mía, madre mía, madre mía Uff Está ahí la francotiradora que no caga Madre mía Vamos Perfecto Vale, no tan perfecto Nos la hemos comido por detrás Muy buena esa Tracer A ver cómo nos lo ha hecho Sí, sí, se lo ha montado bien, eh Se lo ha montado muy bien Vamos para allá, vamos para allá Tengo ulti, así que Se van a comer ahora una cosa muy interesante ahí Pero tengo que llegar Ahora están sin curas Eh Vale Y esto es una cagada por su parte realmente Aunque ya no se le cuenta O sea, acaba de tirar su ulti Algo tonto Vale, perfecto, 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 perfecto ¡Vamos! Aquí entramos a saco Ponemos una armadura bestial Vale Perfectísimo ¿Dónde te hemos puesto armadura? Todos Ya, pero aquí no pasan Pues perfecto Un perfectillo La jugada esta queda no va a ser mía No, ese enemigo A que desaparezco muriendo yo ¿Qué os apostáis? No, por ahora no Bueno, hemos empezado mal Pero hemos acabado bien Bueno, no ha sido pa' tonto ¡Uh! Armadura proporcionada La verdad me ha gustado Como hemos jugado Yo creo que le voy a botar Rojo Le he visto muy... Vamos a botar Lucio Que me ha ayudado mucho En muchos momentos Me ha caído bien Pues nada Like si os ha gustado Creo, espera, no hay cofre ¿Verdad? No hay cofre Pues nada Like si os ha gustado Suscribiros Compartid por las redes sociales Por lo que no te da la gana Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!